Había una vez una niña llamada Mariel que vivía en un lugar mágico junto a su perrita Lolita. Mariel era una niña muy soñadora y a menudo imaginaba todas las cosas maravillosas que podría hacer y lograr. Pero a veces, sentía miedo y pensaba que no lograría hacer ciertas cosas. Un día, Mariel iba caminando por el bosque y se encontró con un hada madrina a quien ayudó porque estaba perdida. Y el hada en agradecimiento le dijo, Mariel, como me ayudaste sin esperar nada a cambio, te voy a conceder un deseo. Mariel muy emocionada dijo, ¿en serio, hada? Y pensó, ¿qué es lo que más quiero? Ya sé, dijo Mariel, quiero ser la niña más valiente y no tenerle miedo a nada. El hada dijo, me parece muy bien tu deseo, te lo voy a conceder. Solo tienes que creer en ti misma y soñar en grande y frotó su varita mágica. Mariel se dio cuenta de que la hada tenía razón y comenzó a soñar en grande sin ponerse límites. Comenzó a trabajar duro para lograr sus metas y no se desanimó cuando las cosas se ponían difíciles. Con el tiempo, Mariel se dio cuenta que era la niña más valiente y logró todo lo que se había propuesto y se sintió muy orgullosa de sí misma. Su perrita Lolita estaba siempre a su lado, apoyándola en todo momento.